El consejero regional Ángel Durán denunció que el gobernador de Anca, Sualdo Río Salcedo, falsificó firmas para utilizar 10 millones de soles para el mantenimiento de la laguna de Palcacocha, en Guaraz. Según detalló, el Pleno Regional en ningún momento declaró en emergencia esta laguna, sin embargo, la autoridad de DIL ha falsificado las firmas de los consejeros para utilizar este dinero, del cual ya viene usando 3 millones de soles. Ha falsificado sellos de consejeros regionales, ha falsificado un acuerdo regional donde supuestamente le hemos autorizado utilizar 10 millones para una laguna en Anca, Sallá, en Guaraz. Nunca le hemos autorizado de que él use 10 millones, nunca hemos declarado en emergencia esa laguna de Palcacocha, pero él ya está gastando 3 millones. Indicó que este hecho ya es investigado por la Fiscalía en Guaraz, al igual que otras 16 denuncias que ha hecho en contra del gobernador regional. Porque juntos trabajaremos en equipo. Han falsificado firmas y sellos de los consejeros, he tenido que denunciar. Y este tema, esto ha sido hace dos meses. Y el Consejo Regional ha visto este tema y acordamos hacer la denuncia al Ministerio Público con 15 votos a favor. Y eso ya está en manos del fiscal Luis Checa Matos en la ciudad de Guaraz, que es el fiscal anticorrupción. Finalmente informó que de acuerdo a la información que les presenten, tomarán una decisión para votar a favor o en contra de la transferencia de las 308 hectáreas de chinecas a la Municipalidad Provincial del Santa.